Música Queridos amigos, queridas amigas, os quiero invitar a que vengáis el 4 de mayo el viernes A ver la obra de teatro de genéricos comprimidos Me estoy quitando, cariño, donde interpreto un papel, un papel diferente, un papel nuevo, cariño Junto con Fernando Santos, vamos a hacer una obra de teatro que os va a dejar Vamos, os va a dejar las bragas por el tobillo Así que nada, os animo a que vengáis este viernes 4 de mayo al Badulá Que a partir de las 10 y media de la noche es estreno absoluto, cariño Llevamos con la obra más de dos años ensayando Y la verdad es que estamos muy nerviosas y muy cardíacas Pero yo sé que va a salir todo muy bien, cariño, gracias a vuestro apoyo sobre todo Así que nada, os esperamos este viernes 4 de mayo en el Badulá Que a partir de las 10 y media de la noche No os lo perdáis, chicas Genéricos comprimidos Me estoy quitando, cariño Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!